hacerle más cambios, ahorita creo que me gusta tal cual está ahorita quiero hacerle cambios con el display y me gustaría convertirlo o convertirlo o simplemente meterle al modificador del display y hacerlo lo mismo hacerlo por ejemplo aquí, aquí va a ser un poquito más complicado porque tenemos esta suavización así que tenemos que acercarnos y agarrar todo este dibujo aquí bueno, ahí está, y de una vez que vamos a agarrar otro, como esto, como esto, para que le damos el oído, igual, le damos la cansa, le damos la cansa, le damos la cansa y le damos a ver en otra silla, un poquito más, más sofística, lo mismo se tendría que hacer del otro lado que vamos a salir de discusión peligrosa, de esto, seleccionamos el otro lado de la silla igual lo mismo, pero vamos a hacerlo igual, vamos a hacerlo un poquito diferente nada más para experimentar, vamos a darle clic derecho y vamos a, acá abajo, clic derecho o, ¿dónde lo podemos? ¿Cómo es que esto está? Bueno, vamos a ver aquí bueno, vamos a ver vamos a aplicarla ahorita seleccionamos las líneas asegurarnos que tenemos la línea correcta a seleccionar por ejemplo ahí por ejemplo ahí, nos seleccionamos ya seleccionamos la anterior y seleccionamos la anterior muy bien continuamos chancas aplicar un chancas menos para hacerlo ¿verdad? listo y no más detalles aquí ajusta mejor está mejor ahora vamos a salir de discusión sub objeto grupo close ahora vamos a hacer un chancas para ver cómo se ve la silla ya se ve mejor se ve más este más refinadito ahora vamos a hacer un jarrón para este para este librero vamos a ver alt y vamos a hacerlo en la vista frontal vamos a hacer un florero chico vámonos con línea necesitamos línea de nuevo vamos a hacer una mitad del jarrón empezando utilizando una línea para que nos ayude digamos que el jarrón lo queremos vamos a hacerlo no como botella sino por ejemplo vamos a escape vamos a empezar acá abajo vamos a empezar y vamos a darle la primer curva un patróncito para y aquí y aquí vamos a enfocarlo y ahorita lo mismo aquí me falló un poco vamos a darle espacio y sofrad para borrar el último el último modo que hayamos creado para hacerlo solo va a estar con ingreso ahorita me parece ni un jarrón ni la mezcla de un jarrón así que lo que vamos a hacer es irnos a modificar agarramos esta primera opción para poder modificar nuestros nodos de esta manera si tenemos la herramienta de mover esto podemos seleccionar un nodo y mover reubicar la dirección que nos sirva más y acomodar de nuevo todo para que se vea mejor esto nos da mucha posibilidad de que las cosas queden tal cual nosotros no las estamos imaginando es más fácil lo que hacemos cerramos un poquito el grosor del jarrón y ahora de aquí muy bien terminamos y ahora vamos a darle a la lista de modificadores y vamos a darle una expresión este es late muy bien ahorita le aplicamos late y crea esta esta forma extraña no es exactamente lo que nos imaginamos y esto es porque tenemos que ajustar esto que es el centro de de como aplicar el late vamos a ver vamos a vamos a aquí al axis que es el axis lo que tenemos que modificar aquí lo movemos me gusta vamos a crear un farol un farol donde podemos poner flor así de acá muy bien este farol lo podemos ubicar en cualquier área de nuestra vamos a ponerle al w que no es tan perdido no es fácil solucionar los objetos presión aquí es un poquito demasiado grande vamos a subirlo a uno de más de arriba vamos a moverlo sobre la lluvia sobre la lluvia y sigue estando demasiado grande vamos a subirlo malo un farolcito bonito muy bien déjalo un pequeño desayunito ay que lindo miren vamos a ver ay miren que bueno ahí es y así pueden hacer muchos aspectos distintos con estos herramientas que hemos visto hasta ahorita por lo pronto eso sería todo